En una edición nueva del programa En defensa de la verdad, Cecilia García señaló que Hermesto Blume, ponente del indulto humanitario Alberto Fujimori, legal y normativamente, solo está pronunciándose sobre el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski. Cecilia García indicó que Kuczynski le dio el indulto a Fujimori porque Kenji Fujimori negoció votos para que a él no le vacaran, aunque al final el exmandatario terminó renunciando y ahí se pudo ver el verdadero rostro de Keiko Fujimori, quien no estaba de acuerdo con el indulto de su padre porque no le convenía tenerlo en las calles en esa ocasión. Asimismo, aseguró que fue Keiko Fujimori quien se opuso al indulto, alegó que no debería pasar y casi termina cortándole la cabeza a su hermano Kenji, que logró el indulto tras las negociaciones con Kuczynski, no porque al expresidente le naciera en el corazón, luego de ver a un Fujimori viejito que estaba enfermo en una etapa terminal, aunque hasta ahora parece estar más fuerte que un roble. Según Cecilia García, Kenji es un hijo que por su padre lo daba todo, pero Keiko le cortó la cabeza a su hermano, lo votó del congreso y usó todo su poder para mantener a su padre en la cárcel. A pesar de todo eso, ahora el tribunal constitucional dice que ese indulto sí es legal. Por eso, resaltó que Ernesto Blume fue también el ponente de la excarcelación de Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel gracias al tribunal constitucional, por lo que aparentemente se la saben todas y es a quien deberían llamar cuando quieran sacar a alguien de la cárcel, pero ese no es el único antecedente. De igual manera, recordó que los miembros del tribunal constitucional dijeron un 4 de noviembre de 2019 que Blume le mandó un mensaje encriptado en el que detallaba cuáles eran los fundamentos para excarcelar a Keiko, casi casi pidiendo un favor y diciendo otras cosas que nadie pudo ver porque estaban encriptados. En esa línea, apuntó que Blume también descárceló a Nadine Heredia y Ollantumala, por lo que parece que su especialidad es sacar a gente que está denunciada por corrupción de la cárcel, pero no está sacando a todo el mundo, sino que podría estar pagando favores. Esto porque en el 2013, cuando Blume iba a ser elegido miembro del tribunal constitucional, salieron unos audios de una repartija que se hacían fujimoristas y apristas, porque fue propuesto por el Partido Popular Cristiano. Dijo que podía su designación a consideración y se anuló el proceso, pero el 2014 nuevamente volvió a presentarse y ganó, por lo que se dice gracias a la votación del fujimorismo, que fue apoyado por el nacionalismo. Entonces da la casualidad que solo libera a los líderes de las organizaciones políticas que podrían ser llamadas organizaciones criminales. Para Cecilia García, los hijos de los magistrados tienen mucha suerte, pues los hijos de José Luis Sardón tienen una suerte increíble de que sus contrataciones con Scotiabanchile y los grupos Breca coincidan con fechas claves. Al igual que de la hija de César Inostrosa de los Cuellos Blancos, quien en una oportunidad tuvo la suerte de ser una trabajadora cercana del despacho de Blume, evidenciando los nexos del fujimorismo. O la hija de Ferrero Costa, quien trabaja actualmente en Costco Shipping Port, Changkai. Empresa que se dedica al servicio portuario, cuyos dueños eran Volcan, hasta que fue comprada por una empresa china. La misma que le da trabajo a la hija de Ferrero Costa, que trabaja en estos momentos en la construcción del terminal portuario de Changkai. Finalmente, Cecilia García aseveró que todas esas podrían ser casualidades, pero lo cierto es que estos magistrados están bien forrados y bien preparados. Esto porque en el Tribunal Constitucional, la justicia solo llega a los de alto nivel. Los demás pueden acudir al Poder Judicial, donde al cual le importa un rábano a las personas. ¿Y quién es Ernesto Blume? El ponente ahora de este indulto humanitario de Fujimori, que si lo vemos legalmente, normativamente, lo único que está haciendo es pronunciarse respecto al indulto que le dio PPK a Fujimori. Porque PPK le dio un indulto a Fujimori y se lo dio porque Kenji Fujimori negoció votos con él para que no lo vacaran. PPK terminó renunciando. Y ahí vimos el verdadero rostro de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no estaba de acuerdo con el indulto de su padre. A ella no le convenía tener a Alberto Fujimori en las calles aquella vez. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque yo creo que ustedes a veces se olvidan de todo esto y solamente ven una parte de la historia. Y la historia, hermanos, hay que verla completa. ¿Quién se opuso al indulto de Alberto Fujimori fue Keiko Fujimori? Y fue Keiko Fujimori la que dijo, esto no debería pasar. Y casi, casi le corta la cabeza a su hermano Kenji Fujimori, que logró el indulto negociando. Pero con PPK no porque PPK le haya nacido puede corazón. Pobrecito Fujimori, viejito, vamos a darle el indulto, ya está enfermo. Pero Kenji era un hijo que por su padre lo daba todo. Pero Keiko, ¿qué hizo? Le cortó la cabeza a su hermano, lo mandó a votar del Congreso de la República, usó todo su poder. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Dejó a su padre nuevamente en la cárcel. Ese es Keiko Fujimori. Pero ahora el Tribunal Constitucional viene a decirnos de que ese indulto era legal. Y solamente le está dando fe. Pero Ernesto Blum, qué casualidad, fue también el ponente de la excarcelación de Keiko Fujimori. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Keiko Fujimori también salió de la cárcel gracias al Tribunal Constitucional? Entonces tú te dirás, oye, pero este Ernesto Blum se la sabe todas, ¿no? A él debemos llamar cuando queramos sacar a alguien de la cárcel. Pero no solamente tiene esto en sus antecedentes. Recuerdo que los miembros del Tribunal Constitucional dijeron que un 4 de noviembre del 2019, Ernesto Blum les mandó un correo encriptado. ¿Y qué decía en ese correo encriptado? Él les decía cuáles eran los fundamentos para escarcelar a Keiko Fujimori casi casi pidiendo favor. Y diciendo otras cosas que nadie pudo ver porque se mandaban correos encriptados. Pero no solamente Blum escarceló a Keiko Fujimori. Chapa esta otra flor también escarceló a Nadine Heredia y a Don Taumala. O sea, esto parece ser su especialidad. Sacar gente que está denunciada por corrupción de la cárcel. Porque él también lo hizo. Y tú dirás, oye, pero Blum está sacando a todo el mundo. No, 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 no. Blum, a mi parecer, en mi opinión absolutamente personal, está pagando favores. Porque Blum, el 2013, cuando iba a ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, y salieron unos audios de una repartija que se hacían los Fujimoristas y los Apristas, porque él fue propuesto por el PPC, dijo claramente, pongo mi designación a consideración de ustedes. Se anuló el proceso, pero el 2014 nuevamente volvió a presentarse y ganó. Y dicen todos de que ganó gracias a la votación del Fujimorismo. Y gracias a que a esa votación del Fujimorismo le había apoyado el nacionalismo. Entonces, da la casualidad de que libera a los líderes de estas organizaciones políticas, que podríamos casi llamar las organizaciones criminales. Entonces, ¿te das cuenta cómo se van pagando favores? Pero esto no es lo único, esto no es lo único. Si tú quieres evaluar realmente quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional, pues veamos uno a uno. ¿Quién es el señor Ferrero Costa? ¿Sabes quién es el señor Ferrero Costa? Bueno, pues te cuento. El señor Ferrero Costa es una persona que llegó a las Amarcos llenos de ilusiones, estudió en una universidad nacional, pero luego la vida le cambió terriblemente. En 2016, por ejemplo, el señor pasó a ser accionista de Alicorp y de Cerro Verde un año antes de ser elegido miembro del Tribunal Constitucional. ¡Oh, qué casualidad! No me digas que recién te enteras que un accionista de Alicorp, de Cerro Verde, que es la minera que no paga impuestos desde 1995, que tiene contratos de tributarios, de estabilidad tributaria y estabilidad administrativa, esta empresa Cerro Verde le dio acciones o le vendió acciones, o no sabemos de qué forma, se hizo accionista. De Cerro Verde y de Alicorp pasó a tener un patrimonio personal de más de 17 millones. El señor Ferrero Costa recibe 35 mil soles mensuales de tu plata, de tus impuestos. Tú le pagas casi 1.100 soles diarios a ese señor, pero también recibe 40 mil del privado. Este señor se levanta más de 80 mil soles mensuales. ¿No sabías que era accionista de Alicorp, accionista de Cerro Verde, ahí mismito, metido en el Tribunal Constitucional? ¿No sabías? Pues ahora te estás enterando de quiénes son nuestros miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y qué podríamos decir de José Luis Sarbón? ¿Cómo se apellida, Tani? Acá debo detenerlo, acá está. José Luis Sardón de Tabuada. José Luis Sardón de Tabuada tiene una suerte increíble. Él recibe de pronto 35 mil, que es lo que ellos ganan mensualmente. Tú tienes que rajarte para que le pagues 1.100 soles diarios a estos señores del Tribunal Constitucional. Pero tiene una suerte increíble que justamente cuando Scotia Bank, Scotia Bank de Perú, va ante el Tribunal Constitucional a decirle, ¿sabes qué tribunal? La SUNAT me está cobrando moras de vengados, todo lo que pagamos nosotros, si de pronto nos atrasamos en nuestros pagos a la SUNAT. Se va al Tribunal Constitucional de Scotia Bank a quejarse de que ellos no quieren pagar, no van a pagar. ¿Y saben qué pasa de pronto? Coincidentemente, el hijo suertudísimo de José Luis Sardón es contratado por Escochabán Chile. Su otro hijo contratado por el Grupo Breca. ¿Quiénes son los del Grupo Breca? Son los dueños del BBVA Continental, dueños de más de 70 empresas en los rubros de minería, pesca, financiera, seguros y demás. El Grupo Breca es un grupo muy grande en el Perú, que siempre ha trabajado silenciosamente, pero que le ha dado empleo al hijo del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Tahuada. A él. Es que tienen una suerte increíble, de verdad que sí. Y qué casualidad que justo las fechas coinciden. ¿Tú crees que de pronto ha sido una cambio de otra? No, 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 no seas mal pensado. Solamente que son puras coincidencias, así como la coincidencia de que Ernesto Blume haya sido el ponente de la escarcelación de Nadine Heredia, de Ollantumala, de Keiko Fujimori, y ahora también ponente del indulto de Alberto Fujimori. Hay que tener cosas bien claras para nosotros poder ver con ojos mucho más profundos, mucho más profundos de lo que está pasando. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!